Poco a poco fueron llegando los candidatos al segundo debate chilango para la jefatura de gobierno organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en lo que abordarán temas de interés social como economía y desarrollo social, subdivididos en cuatro subtemas cada uno. Las primeras en llegar en este orden fueron Alejandra Barrales, Claudia Sheinbaum, Lorena Osornio, Purificación Carpinteiro, Miquel Arriola, Mariana Boy y, finalmente, Marco Rascón. Cara a cara las candidatas y los candidatos discutirán durante dos horas en un tiempo estimado de intervención de seis minutos por cada tema, más un minuto de mensaje final, y contrastarán sus ideas de los principales temas de interés para los capitalinos. Con imágenes de Ricardo Altaiturriaga e información de Carlos Cordero, Cuadratín, México.